Hemos llegado hasta acá, desde el Ministerio de Educación Nacional, a este hermoso lugar, los portales de Praguita, donde está la maloca del pueblo indígena que habita este territorio. Aquí están reunidos la red de cabildos indígenas universitarios. Lo que estamos analizando son sus aportes que le están haciendo a las reformas a la educación superior, en particular, sobre todo la reforma a la Ley 30, pero también hablando de lo que ellos esperan adelantar, que es la construcción de una política pública de educación indígena para el país. De manera que hemos llegado a acuerdos sobre el tiempo, sobre metodologías, y estamos dispuestos a avanzar el próximo semestre, a comienzos del año, para poder llegar, ojalá, en el menor tiempo posible, a concertar esa política pública. Tenemos en la educación superior un saber que adquirimos, pero ese saber que adquirimos justo debe ser para potenciar nuestros territorios, para potenciar también, digamos, lo que hacemos, y precisamente poder estar en otros niveles de incidencia para mejorar las condiciones personales, familiares y comunitarias de territorios, digamos, que no han tenido acceso a la educación superior, y que incluso, como muchos de nosotros, en algún momento no veíamos como posibilidad ser sociólogos, algunos ser médicos, ser profesores, y hoy incluso muchos de nosotros somos como un orgullo para nuestras familias, porque son el primer profesional, por ejemplo, de su territorio y de su comunidad. En este sentido, invitarles podemos ser muchos más, necesitamos nuevas voces también, que se pongan en este escenario de la universidad, y que estén dispuestos a transformar incluso la educación. Es muy importante tener en cuenta la formación, tanto en las regiones, la formación inicial, la formación básica, para poder acceder a la educación superior, pero también más cupos en la educación superior, pero también más pertinencia en esa educación, y que sea diferenciada, muy diferenciada para cada contexto cultural, para cada región, porque los pueblos indígenas no somos todos iguales. Como pueblo MISAC, la invitación inicialmente ha sido el hecho de impartir los diálogos a medida del medio pacífico, de la reivindicación de nuestros derechos, no solo de la memoria histórica, sino también por medio del cual podemos empezar a trabajar mancomunadamente por una construcción de un mejor progreso, no solamente para nosotros como pueblo MISAC, sino para todos los diferentes pueblos indígenas que enmarcan el territorio colombiano. Ha sido una reunión muy productiva, y estamos muy contentos porque, como ha dicho nuestro señor presidente, estamos gobernando directamente en los territorios con la gente. Colombia, potencia de la vida.